Interés simple ¿Qué es el interés simple? Bueno, tú imagínate que te toca la lotería la llevas al banco y vamos a ver lo que te dan ¿Vale? El interés que te dan es el capital que tú hayas metido por el rédito que es el porcentaje que te dan te voy a llamar N por el tiempo ¿Vale? Entonces imagínate que a mí me toca, ¿cuánto me toca? 2 millones de euros en la lotería y me dan un 5% al año Entonces en un año ¿cuánto me darían? Pues en un año me darían 2 millones por el 5% que yo voy a escribir 0,05 por el tiempo que es un año ¿Qué es la R esa que es pequeñita? No, es una N Bueno, me ponen R Yo, ponle R Es que me da igual Rédito El porcentaje que te dan En un año te darían 100.000 euros ¿Tú tienes para vivir con 100.000 euros al año? Son 8.000 euros al mes La cantidad por el porcentaje por el ¿No? Son 8.000 euros al mes ¿Qué? Que va a vivir ya de luego Sí, ¿no? Yo creo que tú lo fundirías ¿Yo? ¿Tú? Sí Bueno Después era comprar que es el Cose que es una casa que viene aquí y al final fundí otro Pero no te puedes gastar nada de los 2 millones de euros Es que si te gastas algo de esto ya el año que viene te dan menos Yo lo metería ahí a plazo fijo y ya Pero bueno ¿Tú crees que hacen falta 8.000 euros al mes para disfrutar de la vida? No Pero ¿y yo? Yo creo que no Yo creo que no ¿Qué? Ah ¿Y si otro no lo tiene y se está muriendo de hambre? Bueno Es verdad Hombre Si tuviese tanto que me sobran si yo iba a ayudar y Ya Porque yo te he tenido que obligar a decirlo No, porque no he caído Pero yo no he No, no, no La gente no cae Y si cae es porque le viene bien para el negocio Que va ahí ¿Te caes? ¿Hay gente que no cae? Eh Imagínate que tú quieres saber cuánto te van a dar Vamos a poner un poquito menos de dinero Por ejemplo Te toca el gordo pero te toca un poquito 100.000 euros nomás Y lo mete así pero lo mete nada más que medio año En el banco Y te dan un 5% Por decir algo ¿Cómo se calcularía? No serían 100.000 euros que te han dado El rédito el 5% que es 0,05 y medio año El tiempo se mide en año ¿Cuánto sería medio año? No hay que ponerlo en año Hay una cosa que se llama año bancario que en vez de que se usa para los cálculos en vez de ser 365 días son 300 de cento y se pone y se pone la mitad porque hay algunas operaciones bancarias que no van en día van en año ¿Vale? Entonces te darían por tenerlo medio año 2.500 euros 2.500 euros entre 6 son 416 euros al mes Después vale para empezar a comprar una casa empezar a comprar algo ¿Cuánto vale el mes? 416 Está bien Pero 6 meses ¿No?